Hola chicas y chicos seguimos trabajando con los líquidos el propósito de la actividad de hoy es reconocer que todos los líquidos fluyen pero algunos lo hacen con mayor facilidad y otros más lentamente que es la viscosidad es la resistencia de los líquidos a fluir para notar esta diversidad les propongo hacer jugar a los líquidos una carrera antes de hoy serán el detergente el desengrasante el yogur y el enjuague de ropa hagan sus apuestas quien llegará a la meta más rápidamente para esta actividad vamos a necesitar un deslizante puede ser una botella en este caso una tablita de plástico la botella la corte a la mitad un vaso más alto y un plato hondo para que caiga el líquido o también puede ser una pista de autos para primer participante desengrasante ya segundo detergente tercero yogur cuarto detergente para ropa segundo nivel el único que llegó por ahora es el ganador el desengrasante acertaron cual fluyó con mayor rapidez y cual más lentamente como nuestra costumbre vamos a dejar el registro en una tabla así hasta la próxima